¡Suscríbete! ¿Dónde está Mochila? Primero es Drovery, ¿no? Sí. Ah, entonces sí está bien. Pues lo dicho, eran ciertamente... Almenos la hermana era ciertamente amable. El hermano estaba... creo que mirando caballos. Eso no le apetecía mucho hablar, una de dos. Puede ser que sea una persona un poco más... callada. Hablaba muy tranquilo, ciertamente... ¿Nunca le ha pasado que cuando alguien habla muy tranquilo le pones ciertamente nervioso? Claro, porque está controlando la situación más que tú mismo. No, no me refiero a esa tranquilidad. Me refiero... a ver cómo le digo. No tranquilidad como por ejemplo Rosel. En que siempre habla muy pausada y tranquila. Me refiero a tranquilidad... No... No sabría explicarlo ni siquiera. Si... yo le llamo como una tranquilidad inquieta. Ah, da, 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 da. La típica tranquilidad que parece que en cualquier momento va a sacar un puñal. Ajá. Ajá. Pues con esa voz. Con esa voz estaba hablando. Estaba ciertamente intranquilo mientras parecía tranquilo. Bueno... Es raro. Pero bueno, cualquier persona que sepa coger un pico a mí me sirve. Espero que le hayan gustado los casteles. Están bastante bien, ciertamente. Lo que hace una máquina de escribir. Es raro. Es raro, ¿os los haces? Es raro. Es raro, ¿es el duro. Por ejemplo, no te supo. Es raro y lloro. Es raro. Por ejemplo, que le hayan estar en un aquí nos raro. Ni qué es. Es raro, ¿es el duro. Es raro. Es raro. Es raro. Es raro, ni qué es el duro. Es raro, ¿a, es raro. ¿Está en rojo? No está. Eso ya es raro. Es ciertamente raro. Ahora al menos esta puerta está abierta. O está en su casa, no está descansando. No contesto tampoco al telegrama. Será mejor esperar que nos avise por el telegrama. Está bien, pues ¿qué querrás hacerte mientras? ¿Quieres adelantar trabajo de mí? ¿De Mina? Al final tengo dos pedidos grandes y ciertamente me viene muy bien. ¿De qué se tratan los pedidos exactamente? Tengo el pedido de rascabuche, que es el de mil menas y doscientos de carbón. Doscientos de carbón, eso no es problema. Y luego está el pedido del señor Balboa, que son mil de hierro. Bueno, luego te faltan los Fischer... Pero hasta que no vengan a mí, yo sinceramente... A ver, yo sé el pedido que ellos habían estado esperando. Eso te lo puedo comunicar yo. Que me lo dijeron a mí. Porque hice la reunión yo aquella vez. Setecientos ambos. Pues eso... Eso cuando vengan a mí, yo lo... Lo tienen que gestionar. Pero claro. Si eso les digo yo que vayan para allá, o te manden el telegrama. Yo te dejo bien claro en todos los sitios que me manden telegrama, pero nadie manda telegrama. Bueno, ese lo recalco yo y ya está. Al fin, al cabo, fui quien ayudó en la reunión. Oh, blip. El interesado soy yo. El interesado soy yo, así que... Pues vamos a... Entonces... Que me quede claro. ¿Cómo vamos con el tema del carbón? El 16. Vale, vamos a ir a la de carbón. Vamos a llenar la carreta con todo. Y posteriormente, vamos a llevarlo todo a Nesburne para tal. Vale. Por aquí. Agarra. Prada. Agarra. Y tables. Muy bien. No, 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 amén. Agarra. Heats. Y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.